Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo mi bolsita de productos acabados. Bueno, pues he estado tiempo fuera, así que he acabado de todo, tengo ya una super bolsa. Y bueno, pues también deciros que tengo un par de productos que los tengo acabados, que son estos dos antiestrías. Pero como voy a hacer un especial antiestrías por el tema del embarazo y tal y cual, pues si estáis embarazadas también o simplemente que queréis ver un poco el tema de cremas antiestrías, que ya sabemos que ahora que empezáis toda su operación verano y yo al contrario y me veis más gorda que nunca, pues os interesa este tipo de cremas, que yo por lo menos hasta ahora no le había hecho mucho caso, pues bueno, pues mejor que veáis el otro vídeo y ya estos dos productos acabados los comento allí porque creo que tienen bastante que comentar. Bueno, pues lo primero que voy a enseñar es un producto que donde digo, 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 algo así se dice porque cuando subí el vídeo, que hace ya bastante que lo subí, es un producto que me encantó y ahora es un producto que no me ha dado, no es que no me guste, pero creo que no se adecua a las necesidades que yo tengo. Bueno, pues este acondicionador de té verde y menta, es de la marca Intea, es uno que cuando yo... yo tenía muchísimo problema con el pelo, bueno, es algo que suelo tener porque mi pelo o está seco o está graso, no tiene término medio, ¿no? Entonces cuando yo lo utilicé, la verdad es que me equilibraba mucho el pelo. Y bueno, pues lo usé en verano, no sé si es porque es invierno, tengo ahí el bote de shampoo y le queda muy poco y me está costando horrores terminarlo y no sé si al final lo utilizaré para las manos o algo así porque sí que me reseca mucho el pelo. Con el acondicionador no pasa, el acondicionador no te reseca el pelo, por mucho que sea un poco para pelo graso, pero sí que notaba que me hacía falta un poquito de hidratación. Entonces, bueno, pues como siempre os digo lo bueno y os digo lo malo, pues esta vez pues toca decir pues un poco lo malo, ¿vale? La marca Intea, a mí es una marca que me gusta bastante, pero ya os digo, será también pues eso, que es lo que os digo siempre, que lo que me puede ir bien a mí no os puede ir bien a vosotras y al revés. Y bueno, pues en este caso, pues ya a mí misma, en una época me ha ido bien y últimamente pues no me ha ido muy bien. Así que he tardado bastante en acabarlo por ese tema, ¿vale? Bueno, pues eso por un lado. Luego, ¿qué más? Bueno, pues esta también iría para el tema de anticelulíticos, si queréis utilizarlo como anticelulítico, porque es una crema que la gente también utiliza normal, aunque no es una anticelulítica, que es la crema manteca corporal de la marca 100, de la marca 100 es la marca Lidl, que es con olor a coco. A mí esta me gusta bastante, ahora tengo otra, no sé qué olor es, no sé si es papaya o chocolate, no sé. Es que hay tres olores, si no me equivoco. Y bueno, pues una cosa que me gusta bastante es que el bote luego pues se puede reutilizar para cualquier otra cosa. Es muy mono, eso sí debería venir de cristal, porque claro, ya que nos ponemos a pedir, pues que venga todo eso baratito, pero que venga de todo. A mí es una crema que me gusta bastante, es una crema que me parece muy hidratante, muy untosa, y luego una cosa que tiene, aparte del precio, es que trae 400 mililitros. Entonces es una crema que si estáis buscando una crema corporal y os gusta el olor a coco, porque es un olor que no tiene término medio, o os gusta o lo odiáis. Si os gusta, bueno, pues es una opción para comprarlo. Luego tengo aquí 20.000 mini muestras, pero bueno. Bueno, pues lo siguiente voy a enseñar este desodorante de Garnier. Ya sabéis que yo normalmente no suelo usar desodorante de estos comerciales, yo suelo comprar de la marca Aijer. Me parece mucho mejor el de la piedra de Aijer, aparte que sale muchísimo más económico de comprar, no este, sino cualquier tipo de desodorante. Y bueno, pero un poco por el tema del aluminio. Así que nada, pero ¿qué pasa? Que a veces que soy muy floja. Entonces, te duchas, que si el body milk, que si ahora la antiestría, que si el no sé qué, la pastilla de no sé qué, que si, y del ácido fólico y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como que tengo yo una lista de todas las cosas que tengo que hacer día a día, que no se me pueden olvidar, y entre ellas, pues claro, está, ponese desodorante cuando te duchas. Y entonces, y a veces que vas a carrera y compras este, no este, sino cualquier desodorante. Este me gustó bastante, bueno, pues porque era sin alcohol, sin parabene, y eso que es antitranspirante, que bueno, que normalmente los antitranspirantes no son los mejores del mundo, los mejores desodorantes, pero para el tema de cambios de, pues eso, de estación, como estamos ahora, que ahora hace frío, que hace calor, bueno, pues es una alternativa de saber, o si vas a un sitio así, un poquito tal, en el sentido de que tienes una reunión, o que has quedado con alguien, o lo que sea, que no estás en casa, pues bueno, pues me aseguro, aunque vaya a carrera, pues no voy a oler ni nada. Así que es un desodorante, bueno, que a muchas nos gusta por el tema de antitranspirantes, yo este sí lo recomiendo, y es uno que me gustó bastante. Así que dentro de los desodorantes, pues bueno, pues es uno a tener en cuenta, ¿vale? Luego me voy a enseñar una muestrecita de una crema de Diadermin, no sé si me venía en una revista o algo así, pero le voy a enseñar porque me pareció, no sé, me gustó. Pone Diadermin 110, que le han dado el nombre por el año, y pone que es una crema anti-edad, pues eso, con 11 activos, anti-edad y tal. Me gustó mucho porque era muy agradable, que te la ponías, y no sé, como que era muy suave, si te queda la cámara muy suave, y aunque no la he comprado, es una crema que sí que me gustó. Así que no suelo comprar cosas de la marca Diadermin, bueno, lo que suelo comprar ya lo veis en el canal, porque es que el presupuesto da para lo que da, y entre que compro un maquillaje del que gasto y patatín patatá, pues bueno, pues ahí voy. Luego esta es una muestra de Instituto Español, que es un gel de chocolate. Este me vino en una de las cajitas de comida, y bueno, pues la verdad es que me ha gustado, olía muy muy bien a chocolate, pero al final lo eché un restín que me quedaba ya muy poco, para el tema del jabón de manos, que yo todo lo que anotar lo mando para allá, por el tema de, no sé, que me olía tanto a chocolate, que era como que no, no sé, a la gente le encanta el olor a chocolate, pero a mí el olor a chocolate me empalaga un poco. Entonces cuando ya llevas un par de días o tres duchando, todo el olor al chocolate, pues como que entre que con los embarazos no estaba uno, todo lo del cala que debiera, y patatín patata dice, jolín, es que estoy pillando complejo de, pues eso, debo yo de chocolate, así que me cansé un poco del olor. La verdad es que la marca Estudio Español está bastante bien, y es súper súper económica. Este es con glicerina, hidrataba bastante, luego olía muy ligerito, pero olía para mí demasiado a chocolate, cosa que seguramente os encantará, pero a mí, pues ya os digo que me gusta un poquitín menos. Luego voy a sacar este que está el pobre John Badatti, este es de Disney, de un hotel de Disney, y bueno, pues os lo enseño, simplemente porque tenía un olor, que si sabéis, o habéis estado en Euro Disney, o en Disney, no sé, Disney de Estados Unidos o tal, y sabéis si Disney tiene un bote grande, por eso lo saco, pues que me digáis si lo vete en las tiendas Disney o dónde, porque es que tiene un olor a limpio, y vamos, me encanta, me encanta. Eso sí, el bote vaya mucho Disney, pero mira, era papel, y claro, cuando te duchas y patatín, patatá, vamos, en lugar de un Mickey, parece, no sé, el Freddy Krueger de los Mickey, pero bueno, así que nada, este, pues mira, bueno, ahí ya llevo medio ojo, para que veáis, eso sí, era súper hidratante y olía, de maravilla, de maravilla, pero eso sí, lo que es el bote, madre mía, con los de Disney, no sé, podían ahorrar en otra cosa, y luego este, que lo he sacado alguna vez, de esos que te vienen en las cajitas, y tal, de belleza, que yo tengo ahí productos de cajitas de belleza, que yo no sé ni cuándo voy a utilizar, ni muchos, ni para qué sirven, bueno, pues este es de la marca Palmolive, y me gusta mucho como huele, así que, cuando acabe mi colección de geles, pues a lo mejor puede ser que este, sea uno, si no encuentro el de Disney, que no lo encontraré, uno de los que compre, es así como transparente, ya sabéis que los geles así como transparentes, suelen hidratar menos, que los opacos, por la sensibilidad razón, de que no suelen llevar Wodimil, pero este, como tiene aceites esenciales, y la verdad es que estaba muy muy bien, a mí por lo menos me gustaba, luego, este es de la marca, una muestra que tengo de la marca Veleda, es una marca que a veces compro, está muy bien, esta era una muestrecita gratis que me dieron, y este es el olor a cítrico, citrus se llama, vale, era una crema hidratante, yo este no lo tengo en bote, lo tengo en muestra, pero me pareció, que es que era un olor tan tan fresco, sobre todo para el tiempo que viene ahora, para la, pues eso, primavera, verano, tal y cual, que cuando se me acabe la que, la que tengo de rosa mosqueta, yo creo que me voy a comprar esta, porque huele muy muy bien, eso sí, Veleda, si lo compráis por iHerb, no sé si estará en iHerb, si eso luego, os miro el enlace, suele valer bastante más barato, que si lo compráis aquí, o por lo menos en la farmacia que yo tengo al lado, es que me meto unos hablados, de tres pares, entonces, suelo comprar mucho esta marca, pero siempre suelo cogerla en iHerb, en iHerb, bueno, que más, esto era de una muestra de, era de la marca Inoa, es también una muestra de cajitas, perdonad que en este vídeo sean tantas muestritas, pero es que tengo ya la casa llena de muestritas, con el tema de que estuve suscrita, a la Glossy Bo, a la Birchbox, y a la otra que, no me acuerdo como se llama, pero debería acordarme, porque la última cajita la apagué, y no me la enviaron, que ya desaparecieron, ¿cómo se llama? Bodybox no era, no me acuerdo, una que era negra, bueno, pues eso, que al principio me volví loca con las cajitas, y compraba tres, entonces, ¿qué pasa? pues que iba acumulando, y vamos, que pensaréis que a la Glossy Bo no da mucho, pues no, todas las muestras que estoy enseñando, las he comprado yo, así que nada, esta es de la marca Inoa, y yo lo que he probado a Inoa, siempre ha sido por las cajitas, y este condicionador, con extracto de rosa, lo enseño, porque olía muy muy bien, y la otra cosa que tiene, es que para ser una muestra, me gustaba mucho el formato que tenía, porque como es un bote así, que se saca, que no es como los típicos botecitos del NH, que madre mía, para sacar el gel, aparte que no suelen tener mucha calidad, en los hoteles, los botecitos estos, este estaba muy bien, porque se saca, así que señores de los hoteles, aprendan a hacer muestras, y bueno, pues deciros, que era con extracto de rosa, olía muy agradable, no olía súper a rosa, o sea, las personas que no gusten, olía un poquito, y es que se enredaba, y se te quedaba el pelo muy muy bien, así que este, también recomendable, luego esta crema de The Body Shop, donde compraba muchísimo el The Body Shop, llevo años que no compro, y bueno, pues no me acuerdo que compré, me parece que compré una manteca o algo así, y me lo regalaron, y bueno, pues es una crema de, es una línea que tienen de vitamina E, ya sabéis que yo soy fan de la vitamina E, y bueno, pues me gustó, porque al principio, bueno, pues huele igual que, que la, pues que toda la línea, que la crema de cara, que además es bastante buena, la de, la de esta línea, de vitamina E, que lo diré otra vez, pero no me gustó, por la sencilla razón, de que no la gasté entera, la tenía en el neceser, y la gasté solamente por la mitad, y la siguiente vez que fui a olerla, era como que había perdido, no sé, todo el olor, no, no olía mal, pero era como, no sé, como que ni se parecía, hidrataba igual y tal, pero el tema del olor, no sé, entonces yo no sé si es porque son productos muy muy naturales, pero a mí me sorprendió, porque es que tampoco estuvo tanto tiempo abierto, ni nada, entonces está regulín regulán, por el hecho de, de esto, bueno, por esto que os cuento, y luego pues eso que de body shop, es muy natural y tal, pero muy barato, muy barato, pues tampoco, así que nada, luego esta es una muestra de la Mer, que bueno, pues esa me la dieron a una perfumería, o en el corte inglés, no me acuerdo, algo que compré, me la regalaron, y bueno, pues, es que estoy soltando todo lo del tema de, no es que esté el bote sucio, del tema de lo de Disney, que tengo todas las manos llenas, y bueno, pues que voy a decir, que es una crema buenísima, que no sé qué, que no sé cuándo, bueno, pues ya sabéis que tiene una fama muy buena, que tiene una fórmula secreta, así tipo Coca-Cola, y bueno, pues a mí me sorprendió mucho, porque aunque era una crema buena, supongo que será un poco más buena, lo del tema de regeneración intensiva, que promete esta crema, esa hidratante, yo creo, pues que era buena, pero, tan tan buena, pues no lo sé, pues a lo mejor el bote era tan pequeño, que no supe apreciarlo, entonces, como os digo siempre, pues eso, la verdad, que estaría muy bien decir, oh, he probado la super crema, y ponernos todos los dientes largos, pero, me pareció muy buena, pero, tampoco la crema, como para que la Jennifer Lopez, se compre, no sé cuántos botes, como, como pusieron un reportaje, que se gastaban miles y miles de dólares, en la, en esta crema, pues yo qué sé, yo qué sé, no soy yo tan glamurosa, porque, no sé, me pareció buena, pero ya lo que voy, luego, este es una, un bote de un hotel, de Estados Unidos, y bueno, pues lo enseño, porque es de la marca, Crafty and Evelyn, y bueno, pues como ahora, se están poniendo de moda, a esta marca, por aquí en España, pues lo enseño, era un body milk, que olía muy bien, olía, bueno, olía, porque ya, bueno, huele un poco, como a limpio, y bueno, pues este, si estáis probando cosas de la marca, eso os lo recomiendo, porque aparte de hidratar muy bien, ya sabéis que esta marca, es bastante buena, voy a ver la mano, porque si no, vais a ver una torta, pues la verdad es que, está muy bien, sobre todo porque el olor, era así como a limpio, un poco como a mar, no sé explicar, como muy sutil, no sé, explicaros, no sé, olor a limpio, y sí que me gustó bastante, y luego, voy a enseñar, pues, el bálsamo labial, que más suelo comprar, que es este de Iberrocher, suelo comprarlo, por el tema de que, siempre regalan regalitos, y tal, y a veces compro cosas en Iberrocher, ese producto de Iberrocher, está bien, olor, sí que lo recomiendo, que es el de almendras, que es el hidratante, porque hay varios, uno verde, uno rosa, y este amarillo, y bueno, pues los productos de Iberrocher, yo pienso que son normalitos, normalitos, por lo menos, bueno, alguna cosa que he probado, está bien, como es este, este protector, entonces, por eso lo recomiendo, luego de Lancome, esto está como para enseñarlo, todo eso que veis, ahí son mordiscos de mi perra, que se me acabó, se me cayó el bote, cuando se me acabó, y no había manera, porque empezó a jugar al pilla pilla, y bueno, pues ya veis como está, que es un tónico de, lo típico de comprarse en Lancome, y te daré una muestrecilla, bueno, pues este es el tónico Eclat, con ácidos de frutas, y flores, sin alcohol, y patatín patatán, es un tónico que me parece muy bueno, en el sentido de que te deja la cara hidratada, pero, una cosa que me gustó, que no me gustó tanto, era que, bueno, aparte que huele, no es que huela mucho, pero no sé, huele, o sea, a mí será que con el tema de embarazo, pues como que me huele todo más, que me parecía que era muy, como agua, no sé, que lo ponía en algodón, y parecía que había echado agua, será que a lo mejor los tónicos que yo utilizo, a veces son con alcohol y tal, tipo el de Clinique y tal, entonces pues, a lo mejor es eso, y yo me debería acostumbrar los de sin alcohol, que son los que realmente son buenos, sobre todo para la piel seca, pero, aunque me dejaba la piel, bien, a ver si me explico, me la dejaba hidratada, y tal, yo necesitaba un poquito más de tonificación, también, no sé, me imagino que es una muestra, entonces, no sé, no está mal, pero, seguramente por el precio que tiene, pues a mí, no sé, me faltó un poquito más de, aquí estoy yo, ¿no? luego os enseño, esta muestra de la marca Foramel, que es de pasta de dientes, bueno, enseña ya pasta, pasta de dientes, bueno, pues enseño esta, porque es para niños, pues está muy, muy, muy buena, yo no sé por qué las pastas de dientes, siempre la hacen sabor a menta, cuando hay 20.000 sabores que pueden poner, sabor a chuchería, no sé, sabor a melón, a sandía, no sé, que se inventen algo, ¿no? y bueno, ya sabéis que normalmente, traen menos calcio, la de niños, porque ya sabéis que, menos calcio, menos flúor, es que le he ido con calcio y flúor, y bueno, pues como ya compramos a veces en Aiger, que no traen flúor, pues me la, me compré una especie de, como necesite ser, con brillantines, no sé qué me llama la atención, y venía esta, entonces si tenéis niños, y le gusta la fresa, compradlo, porque está muy buena la de Foramel, Junior, y luego también de la marca Bloom, que como es una marca, que en Estroberry se vende, y patatín patatán, esa también es de un hotel de Estados Unidos, no sé, pone ahí la marca, de los hoteles, bueno, pues esta es una muestra, de, pues eso, de una crema, pues eso, para las manos, y para, para el cuerpo, yo lo he utilizado, sobre todo para las manos, de, con difusión de sal, de salvia, y, y tomillo, y bueno, pues deciros, que hidratar, hidrataba muy bien, pero había una cosa, que no me gustaba, entonces lo digo, porque como la marca Bloom, tampoco es súper barata, pues para que lo tengáis en cuenta, en caso de que no os guste, no sé si quedará un poco, para que podáis ver, cómo era, creo que no, no queda nada, un poco, bueno, aparte que estoy con el tema de, lo podéis ver ahí, tiene una especie, como de, como de brillo, y a mí ese brillo, como que no me gustaba, no me gustaba, porque aunque no te da sensación, se absorbía bastante, incluso demasiado rápido, para mi gusto, a mí ese brillo, no me terminaba de convencer, no me terminaba de convencer, porque me parecía simplemente, que era como algo muy artificial, como, no sé, luego tampoco se te quedaban las manos, con brillo ni nada, yo no sé por qué tenía este brillo, esta crema, pero bueno, no sé, es algo que a mí no me ha gustado mucho, bueno, pues nada, pues es mi bolsita, de montones de muestras acabadas, que, un besito muy gordo, que os suscribáis al canal, que le deis al like, pues todas esas cosas, que normalmente se me olvidan decir siempre, bueno, pues nada, que un besito muy gordo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego chicas, chicos.